Mark Heijer, el «villano» de Colombia que arrebató su sueño mundialista El árbitro Mark Heijer que estuvo a cargo del partido Colombia-Inglaterra de octavos de final, se convirtió en el «villano» de la selección colombiana tras mostrar su inclinación hacia los británicos y dejar a los cafeteros sin su sueño. Falcao tildó a Mark Heijer de «una vergüenza», el delantero colombiano Radamel Falcaco aseguró que su selección abandona «con desazón» el Mundial, consideró «una vergüenza» a el arbitraje de Mark Heijer, que estuvo a cargo del partido ante Inglaterra y prometió volver «más fuertes». En la rueda de prensa postpartido, Falcao criticó la actuación de Heijer, «me pareció particular que pongan un árbitro estadounidense que había sido suspendido en este partido». Eso generó muchas dudas. También que sólo hablara el idioma inglés, había cierta parcialidad, dijo, además confirmó la inclinación de Heijer hacia los ingleses. A través de pequeñas faltas nos iba metiendo en nuestro arco. Estuvo claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra, «esto es una vergüenza». El polémico árbitro ya había generado polémica en la fase de grupos de este Mundial, en el partido Marruecos-VS. Portugal, Heijer fue acusado por el defensa de Portugal Pepe, de pedirle la camiseta a Cristiano Ronaldo pero la FIFA desmintió el hecho. En el compromiso entre Colombia e Inglaterra, Heijer sacó seis tarjetas amarillas al equipo colombiano, Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Santiago Arias, Falcao, Carlos Baca y Juan Guillermo Cuadrado, y dos al seleccionado inglés, Jessel Ingard y Jordean Henderson. Los fanáticos colombianos del fútbol mostraron su molestia ante la mala labor del estadounidense Mark Heijer, modificando su biografía de Wikipedia. El historial de ediciones muestra que el contenido de la página fue cambiado un sinfín de veces después del polémico encuentro. Aunque Wikipedia retomó el mando de la página poco después, muchos usuarios ya habían capturado las diversas ediciones con capturas de pantalla, noticia al día.